Me voy a dar el play. Estoy en la píldora 6 de intermedio. Y ahora que he empezado la jornada reducida, espero avanzar más rápido. Voy a hacerte un feedback de lo que he visto hasta ahora. Cuando yo haya probado, te voy a hacer un feedback de verdad. Lo probaré. Hola Luisa, soy Alfredo. Buenas, hola, Alfredo. Y nada, aquí te mando mi vídeo con las respuestas a tus preguntas. ¿Qué es lo que te da este programa que no da ni? Pues la parte práctica sería la parte que a lo mejor en otros programas no hay. La parte práctica. Te hace mucho practicar y equivocarte, volver a probar y que al final lo sacas y así se aprende, claro. Es muy distinto. Hay otros cursos que se limitan a dar unas pinceladas sumeras, un guión muchas veces del propio manual, del software. Y se limitan a decir que hace cada icono, cada función. Y aquí, pues hombre, se explican los conceptos, pero también te invitan a descubrirlos por ti mismo. Es muy cambiante el programa, cada vez tiene más funciones y no todos tenemos el mismo tipo de necesidades. Con lo cual, creo que es una formación muy buena para que cada uno sepa las herramientas básicas, cómo funciona el programa y con los ejercicios que se hacen, los retos que hay en cada uno de los temas. Pues yo creo que se aprende muchísimo más que de otras formas. Podría decir que cada minuto de curso equivale a media hora de otros cursos en los que se limitan a seguir un guión. Gracias, Joé. Gracias. ¿Hay resto de programas? Pregunto. Yo, por lo que he visto, lo que hay son un poquito de temario de Dynamo embebido en un máster de 3.000 euros. Yo cursos de Dynamo como tal no he visto. No sé si este año habrán salido en castellano. ¿Qué me da? Pues que está en castellano, que es personalizado y que te ayuda a navegar por el océano de nodos. ¡Qué bueno! Eso lo decimos. Yo creo que la principal ventaja del programa Dynamo Laica Pro es que está enfocado en la parte práctica. En otros cursos que he tenido la oportunidad de tomar, he notado que está más enfocado en la parte técnica, o sea, en la composición de cada uno de los nodos y cómo se vinculan entre ellos. Creo que el enfoque de Dynamo Laica Pro es superador, ya que nos permite conocer a fondo la relación entre lo que es la programación visual y los modelos BIM. Sobre todo, creo que está muy bien organizado desde el principio hasta el final. Y bueno, sí que tengo que decirte que lo que no me ha gustado mucho es el tema de tener que esperar entre niveles, ¿no? Pero bueno, imagino que tendrá su razón de ser. Está hablando de la motivación de los profesores. Que se siente, se nota ese disfrute de hacer las cosas. Y yo creo que ahí es donde se marca la diferencia, porque todo eso se refleja en el temario que dais, en los vídeos, en los ejercicios, en todo. Todo se nota que todo está hecho con ganas. Y entonces, pues, cuando lo coges, lo coges con ganas. ¿Qué es lo que me da este programa que no me da ningún otro? Pues, hombre, me da una facilidad para automatizar y programar sin necesidad de saber programación. Simplemente es ver qué necesidades tienes. Y qué herramientas necesitas para conseguir solventar tus problemas. Sacarle partido a todo lo que te puede ofrecer el programa, que es mucho. ¿Qué es lo que me da este programa? Pues, hombre, me ha dado bastante seguridad a la hora de manejarme, ¿no? Porque yo no tenía ni idea de programación, ni de Dynamo, ni nada. Desde cero. Y ahora, bueno, pues, me defiendo. O sea, me ha ayudado un poco a quitarme ese miedo al coding, ¿no? A la programación, básicamente. ¿Cómo ha transformado este programa tu nivel de conocimientos? A ver, en el curro ha habido dos ocasiones en las que me ha permitido brillar un poco. La primera fue un intento de colocar elementos de Revit, en concreto luminarias, a partir de un plano en CAD. Bueno, conseguí que Dynamo leyera los puntos y el 10 habría sido conseguir que leyera bloques. Pero eso no lo he conseguido todavía. Ay, lo voy a parar. Por favor, o sea, esto propon... Proponlo, propon... O sea, es como si tuviera estado de vida hablando en persona. Por favor, esto proponlo en el foro. Que para eso lo hemos abierto en la edición 3. Y yo creo que puede ser un reto curioso. Puedes proponerlo como reto. Estaría muy guay. Y os dejo caer. El segundo fue el haber conseguido que Dynamo lea las coordenadas de un elemento. En este caso, un rociador. Nosotros teníamos la herramienta de coordenadas de Reddit, pero hay que ir uno por uno. Y necesitábamos obtener las coordenadas de muchos rociadores y hacerlo de forma automática. Bueno, he hecho una definición muy sencillita que nos las da. Es mejorable. Pero en el curro han quedado fascinados. El Dean Manager me ha dicho que el 10 habría sido convertir la definición en un botoncito en el toolbar. Y el jefe me dice que vaya preparando unas charlas para el equipo. En fin. Bueno, pues a mí tampoco me ha cambiado oportunidad laboral. Sigo trabajando en el mismo sitio donde estaba trabajando. ¿Dynamo cómo lo utilizamos? Pues Dynamo lo utilizamos para solucionar problemas cuando no se puede resolver nada con Reddit ya. Entonces sacamos la varita mágica de Dynamo e intentamos resolverlo. Y normalmente nos conseguimos. Estamos desarrollando algunos scripts ahora para hacer montajes de planos en serie, para apartamentos y bueno, poco a poco. Nosotros en el estudio estamos aplicando todo lo aprendido durante el programa de Dynamo Laika Pro en todo lo que es procesos repetitivos. Un caso particular fue un proyecto de viviendas residencial donde el cliente nos pidió cambiar toda la simbología de las carpinterías de toda la envolvente exterior del edificio. Antes era algo muy trabajoso porque había que entrar a cada una de las familias y cambiarle el parámetro individual. Ahora con Dynamo Laika Pro se puede preparar un script y cambiar todas las carpinterías de una sola vez. Además tenemos el plus de que sirve también para otros proyectos. Entonces ya la ventaja es enorme. ¿Cómo ha transformado este programa de Tunnel de Conocimientos y Oportunidades Laborales? Pues bueno, de momento sinceramente no he podido utilizarlo demasiado. ¡Ay, qué rabia! En mi trabajo están un poquito en pañales con este tema y estoy intentando introducirles. Así que bueno, ya te... A liderar. Ya te contaré. Pues hombre... Te toca liderar. En los pequeños trabajos de reformas que yo realizo he conseguido que en tres o cuatro Dainamos me solucione prácticamente el 80% del trabajo que tengo que hacer yo de forma muy repetitiva. Que son unos cracks, por favor. Obtengo todos los materiales del modelo, puertas, ventanas, obtengo superficies, tanto con huecos, descontando huecos y simplemente es todo lo que necesito. Bien para hacer el presupuesto de la reforma y para llevar el seguimiento de los propios costes. ¡Qué bien! Luego también realizo licitaciones para empresas constructoras y hombre, aún no se reciben muchos proyectos en BIM. Sigue llegando proyectos en papel y le veo muchas, muchas posibilidades. Me falta poquito. Cuando realmente la administración decida que todo se tiene que hacer en BIM facilitará muchísimo mi trabajo. Pues a ver, la primera, ¿qué hizo que te apuntases? Pues bueno, básicamente hice un poco de research en internet y principalmente los contenidos. Creo que desarrolláis el programa bastante bien, cosa que otros no hacen y se limitan a contarte cuatro cositas. Pues mira, me apunta al curso porque me encanta automatizar los procesos. Siempre me he hecho macros de Excel, plantillas y cualquier tipo de ayuda que me hiciese ahorrar tiempo en un futuro. Aunque al principio te entretenga un poquito más con objeto de cometer menos errores y de ahorrar tiempo en un futuro. Pues principalmente para diferenciarme de las demás personas que optaran a puestos de trabajo. Yo estaba sin trabajo en el momento que me apunté al curso y bueno, era la forma de intentar diferenciarme de los demás porque en España había muchísima gente optando a puestos de trabajo y era imposible tener un puesto de trabajo sin diferenciarte de los demás. Yo creo que el momento clave fue ver las posibilidades de Dynamo en el encuentro que organizó Modelical en el Colegio de Aparejadores en enero. Es verdad, estuvimos a ver. Ahí fue, aunque ya había visto cosas, ahí fue cuando me dije, tengo que aprender esto ya. Apuntarme al programa surgió un poco por la necesidad de contar con una herramienta que nos permitiese automatizar todo lo que son los procesos que nosotros identificamos como repetitivos dentro de lo que es el flujo de trabajo BIM. Entonces, Dynamo vino un poco a complementar ese hueco que nos estaba faltando. Con respecto al programa de Dynamo Leica Pro, la verdad que lo encontré muy interesante, muy dinámico en todas sus clases. Y la verdad que les recomiendo a todos apuntarse al programa porque les va a venir muy bien para adquirir todos los conocimientos de programación visual. Pues lo que hizo apuntar al programa formativo de Dynamo Leica Pro, pues fue realmente que yo hacía tiempo ya que seguía especialista en SD. Y entonces pues se ve la actitud que hay en Luisa y en Viero, esa motivación y se nota que lo que hacéis os gusta, disfrutáis haciendo lo que hacéis. A mí también me gusta disfrutar con mi trabajo y me gusta aprender de gente que disfruta enseñando también. Así que fue por eso un poco lo que me lanzó a coger el curso. ¿Estoy contento con la decisión? Pues claro que estoy contento. ¿Estás contento con tu decisión? Sí. Y espero estarlo más con apacar el curso. Lo elegí porque me pareció que estaba bien estructurado y me alegro mucho de haberlo hecho porque lo que más me ha gustado es que se empieza desde el principio. Se empieza desde la base de todos los conceptos y es lo que más me ha gustado del curso. Sí que empezamos, sí. El máster, vin y teníamos tres o cuatro días de Dynamo, pero claro empezaban dando ya scripts hechos y bueno, yo no sabía ni cómo se llegaba a hacer ese script, ni por qué funcionaba, ni por qué dejaba de funcionar. En plan, ¿what? No tenía ni idea de nada. Y con el curso de mí, pues la verdad es que he aprendido todo desde el principio y estoy muy contento. Pues sí y mucho. He visto un mundo lleno de posibilidades para extraer información de forma automática, que es lo que yo más valoro, puesto que no soy proyectista y no modelo, pero sí recibo muchos proyectos de los que tengo que manejar mucha información. Y la verdad que esto me ayuda y mucho. ¿Recomendarías este programa a otro compañero? Sí, sin ninguna duda. Sí, de verdad. Lo que el programa brinda son las herramientas fundamentales para poder manejarse con programación visual durante todo el ciclo de vida del proyecto. Comenzando con la fase conceptual, pasando por el proyecto básico, los cómputos y presupuestos y el proyecto ejecutivo. Creo que el programa es altamente recomendable para cualquier colega que se quiera apuntar. Bueno, pues por supuesto que sí. Yo creo que la relación calidad-precio del curso es buenísima. No todos los cursos ofrecen una tutoría por videoconferencia. Es muy difícil explicar muchas veces por un mail cuál es el problema o el error que tienes y muchas veces algo semi-presencial, como pueda ser una videoconferencia, es de muchísima ayuda. Y luego la implicación es absoluta. Jope. No puedo tener ninguna duda y creo que cada euro que cuesta lo merece. Bueno, en fin, encantado con el curso y deseando poder hacer otros de otro tipo que ofrezca especialista 3D. ¡Estamos en ello! Lo recomendaría a todo el mundo, por supuesto. Ya lo recomiendo a los compañeros del trabajo. Y yo, por ejemplo, lo estoy utilizando ahora en el trabajo. Yo estoy en una ingeniería de instalaciones y he hecho ya dos scripts. Uno para hacer copia masiva de vistas, que me lo han pedido para eso. Otro para insertar la leyenda en muchísimos planos de una sola vez. Insertar la misma leyenda en muchos planos, en un sitio determinado. Y ahora estoy haciendo otro para etiquetar las tuberías en los planos. Es que sois unos cracks. O sea... Me está sirviendo y me está diferenciando de los demás compañeros del departamento de esta empresa. O sea que me ha quedado muy bien. ¿Recomendrías este programa? Sí, absolutamente. De hecho, ya se lo he dicho a varios compañeros que están empezando con esto y... Gracias, Alfredo. Y les he mandado vuestro link. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias por vuestra ayuda y un saludo. Adiós. ¿Recomendarías este programa a otro compañero? Evidentemente, sí. El programa... Pero creo que lo recomiendo. Ay, es que he quedado sin nada contigo. Yo todavía no lo he acabado. Pero pues no tengo tiempo. Bueno, como son dos años, a ver si acabo ya los últimos ejercicios. Muchas gracias. Vale. A ti. Advertiste en tu primer vídeo que había que ser regulares o el curso se nos agregantaría. Ha pasado lo que dijiste que pasaría. ¡No! 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 ¡Oh, no quiero! ¡No! 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 Gracias.